¡Campamento! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lightbottle! Querida mamá, siempre dices que jugar demasiados videojuegos es malo para mí. Y tal vez tengas razón. ¡Adiós! ¡Ah! 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 ¡Ey! ¡Cuidado, botonmaníacos! Falta. Agresión verbal innecesaria. Lo que sea, sonboide. ¿Por qué me interesaría hacer deporte cuando puedo jugar con un Gamebot 3D? ¡Hologramas! ¡Sonido mega envolvente! ¡Y palillos de olor para la nariz! ¡Mmm! ¡Aliento de dragón a la parrilla! Aunque tienes un tonto juego en 3D, ¡gran cosa! ¡Apuesto a que te puedo vencer! ¡Babeate, McTonto! ¡Solo para campamentos sonrisas! ¡Oye, cerebro de trasero! ¡Mira nuestro juego en 3D! ¡Ese del campamento perdedor nunca podría! ¡Ah! ¡Gol! ¡Demasiado 3D para mí! ¡Qué buen gol, Gretch! ¡Sí! ¡Y que lo digan las costillas de Bot Squad! ¡Sorpresa! Sabemos que les gustó el videojuego de Bot Tonto. Así que ensamblé mi súper mezcla de elementos geniales. ¡Voilá! ¡Chaos en el campamento Pixel Bottom! ¡Poesía en animación digital! ¡Genial! ¡Yo primero! ¡No! ¡Yo primero! ¡Se volvieron locos! ¡Tonto! ¡Hagámoslo de un modo limpio y justo! ¡Espera! ¡Yo primero! ¡Sí! ¡Asombroso! Siempre es un éxito. ¿Cuándo se olvidan de dar las gracias? Elige un personaje y supera los tres niveles del campamento Pixel Bottom para ganar. ¡Pero tengan cuidado con GF Squad en el tercer nivel! ¡Su cruel superataque especial los dejará humillados! ¡Diviértense, chicos! ¡De acuerdo! ¡Sí! ¡Cuidado con los obstáculos! ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Suplica lo que quieras, Mac tonto! ¿No jugarás mi Game Bot? ¡Hey! ¡Shh! ¡Maggie va por la máxima puntuación! ¡No lo creo! ¿Tienen un juego de video como ese? ¡Sólo para botonmeros o penko! ¿Quién necesita ese apestoso juego infantil? ¡Tengo mi Super Bot Torneo! ¡Sí! Oye, McGee. ¿Queremos jugar también? Un segundo. Ya pasé los niveles uno y dos, pero el tres es brutal. ¡Jefe Squad destruyó todo el campamento! ¡Solamente queda la cabaña de Sawyer! ¡No! ¡Tendré mi venganza! Al menos te dieron puntos adicionales. ¡Observa y aprende! ¡Vamos, Gretsch! ¡Solamente necesito un juego más para ganar! ¿Puedo jugar mientras ustedes pelean? ¡Cuéntalo! ¡Gretsch! ¡Ya pasó! ¡Oh, chicos! ¡Lo rompieron sin que yo jugara! Chicos, ¿por qué se ven tan pixelados? Chicos... ¡Estamos dentro del juego Chaos Encantamento Pixel Bottom! ¡Oh, vaya! ¿Soy él sabe cómo programar un juego o qué? ¡Ese es un obstáculo del nivel uno! ¡Hola, amiguito! ¡Es bueno! ¿Qué sucedió? Acabas de perder una de tus vidas. ¿Qué? Tranquilo. Aún te quedan dos. ¿Dos vidas? ¿Qué tal si las pierdo todas? ¡Ah! ¿Fin del juego? Pero no hay problema. ¡El campeón jugador Magui nunca pierde! ¡No es cierto! ¡Ya te hemos visto! ¡Ja! ¿Estaremos atrapados aquí para siempre? Solo hay una forma de saberlo. ¡Y es ganando el juego! ¡Miren esto! ¡Conejo Murciélago, dame vida! ¡Y cae! Ahora anotaremos más puntos y nos nivelaremos. ¡Sí! ¡Super Rueda! ¡Estoy mareado! Se ve como el comedor de verdad. Solo que más pixelado. ¡No se dejen engañar! ¡Tenemos que ganar y pasar el nivel dos! ¡Vaya! ¡Ese juego sí que tiene muchos sonidos y efectos extraños! ¡Hora de arruinar la puntuación del McTonto! ¡Veamos! ¿Cuál patético personaje tendré que usar? Patético. Patético. Muy patético. ¡Jefe Squad! ¡Oh, sí! ¿Puedo aplazar al trío de insectos? ¡Este juego es mejor de lo que pensé! ¡Miren, chicos! Un nuevo jugador. ¿Quién creen que sea? ¡Ehh! ¡Prepárense para el fin, gusanitos! ¡Vaya del sistema! ¡Jefe Squad no aparece antes del nivel tres! ¡Pónganse sus baberos! ¡Sale una orden de masacre digital en salsa de perdedores! ¡Cuidado! ¡Gretchen! ¡Derribada por alimentos de nivel uno! ¡Gretchen! ¿Estás bien? Por ahora. Aún me quedan dos vidas. ¿Pero cómo se combaten las zanahorias voladoras? Solo sigan al maestro o jugador. Ya. Hora de cocinar. ¡Aburrido juego, viejo! ¡Vamos al siguiente nivel! ¡Puntos extra! ¡Sí! ¡No puede vencerme esta versión del siglo pasado! ¿Qué sucede? Me parece que el juego quiere una revancha. ¡Corre! ¡Soy más grande, más fuerte y los aplastaré! ¡A ustedes, boton perdedores! Jefe Squad, creo que aún está dentro del juego. Eso significa que... ¡No me digas! ¡Va a destruir todo el campamento! ¡Oigan! ¡Ya dejen de hacer tanto ruido con ese videojuego! ¡Continúe con lo que sea que estaba haciendo! Bien, maestro del juego. Tú fuiste quien jugó. ¿Cómo vencemos a Jefe Squad? Sí, sobre eso. Estaba así de cerca de averiguarlo. ¿No puede un pie grande dormir en paz? ¡Vaya! Soy un mejor programador de lo que creí. ¿Dónde te escondes, Magniña? ¡Aquí estoy, payaso! ¡Má que aplastaré a alguien en este día! ¡A comer! ¡No olvides tu ración diaria de vegetales! ¡Sí! ¡Sus puntas van cayendo como moscas! ¡Pásame uno bien apestoso, Squirt! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Juego! ¡Sí! ¡Ah! ¡Eso es todo! ¡Ataque de cenahoria! ¡Apártense! ¡No! 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 ¡Grechen! ¡Novatos! ¡El juego aún no ha terminado! ¡Ya falta poco! Si perdemos otra vida, seremos historia. ¡Podrán correr, pero no esconderse! ¡Corran! ¡Efos Cuatro se ha destruyendo todo el campamento! ¡No todo! ¡No ha llegado a la cabaña de Sawyer! ¡El generador! ¡Tenemos que cortarle la fuente de energía al juego! ¡Podría funcionar! ¡Destruyendo la cabaña de Sawyer! ¡Bueno, ya puedo olvidarme de mi nuevo sofá! ¡Aún me quedan vidas, así que cúbranme, chicos! ¡¿Con qué?! ¡No tenemos zanahorias! ¡Oh, no! ¡Tranquilos! ¡Tengo dos vidas todavía! ¡Tacad una vida! ¡Muy bien! ¡A jugar, Rudolf! ¡Adiós! ¡Maki! ¡No! ¡Ahora son oficialmente míos! ¡Tal vez, excepto por un pequeño detalle! ¡Los puntos adicionales de Maki! ¡Imposible! ¡Vida extra! ¡A eso me refiero! ¡Sí! ¡Nuevo juego, botón top! ¡Arriba, atrás, arriba, arriba, izquierda, izquierda! ¡Patea, patea, golpe, golpe! ¡Y ahora liberas un supercombo! ¡Giro y salto! ¡Pixel superpoderes! ¡Yo tengo el baile ahora! ¡Velocidad! ¡Qué predecible! ¡No es cierto, McTeacher! ¡Squadrueno! Pues, me temo que mi cableado no pasará a la próxima inspección. ¿Alguna vez lo ha hecho? ¡No! ¡No! ¡Ya te tengo! ¡Oh, sí! Parece que alguien logró una nueva puntuación. ¡Bien hecho, campistas! Nada más, Maki. Pero yo podría vencerte, si tuviera un turno. ¡Olvida a Pixel Bottom! ¡¿Quién quiere jugar de verdad?! ¡Yo jugaré! ¡A fin del juego! ¡A fin del juego! Querida mamá, ¿adivina qué? Me está gustando mucho este nuevo videojuego. ¡Oh, genial! ¡No es genial! ¡No es genial! ¡No es genial! Por favor, no dejes que la invasión alienígena empiece cuando esté en pijama. Último nivel de invasión campamento alienígena. Mejor puntuación, Bot Squad. ¿Eso fue como un videojuego? ¡Wow! Parece que Bot Squad está superando todas tus puntuaciones, Maki. ¡Ay, es tan patético! Después de que me lucí con la mejor puntuación ayer. ¡Din, diri, din, 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 din! ¡Burno de puntos extra! ¡Mucho mejor! ¡Mejor puntuación, Bot Squad! ¡No, vamos! ¡No es justo! Creo que conozco una forma de que niveles la puntuación. La mejor puntuación, claro. ¿Surf-pocalipsis-zombie-extremo 4? Aún en perfectas condiciones. Lo vi aquí atrás la última vez que ayudé a Soyor con sus costillas. ¡Oh! ¡Costillas! Squirt, aleja los labios. Pero amo las costillas. Lo sé, es algo anticuado. Pero imagina que si hay alguien que puede conseguir la mejor puntuación en este bebé, eres tú, Magui. ¿No es cierto? Magui. Magui. ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡He visto esto antes! Magui está tan concentrado en conseguir la puntuación que ni siquiera puede hablar. Ni controlar sus funciones corporales. ¿Con qué por eso se disparó la alarma de alta puntuación? ¡Ja! Magui puede perder su tiempo con ese tanto juego porque yo gano el concurso de puntuaciones altas. Así que... ¡Ah! ¡No puede ser! Tengo que conseguir ese juego. ¡Ajá! ¡Qué trope! ¡No superarás mi puntuación sin una pelea! ¡No! ¡Mi bono de caguabunga se fue! ¡Ese era mi último surfista! Bueno, supongo que es mi turno. ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Camomila! ¡Cultivada localmente triple hervida! ¡A jugar! ¡A jugar! ¿Qué? ¿Ah? ¿Ah? ¡No! ¿Qué están haciendo ustedes dos? ¡No poder hablar! ¡Jugamos! ¡Juego viejo! ¡Cuidado! ¡Gas! ¡Otenemos mejor puntuación! ¡Ah! ¡Ustedes deben parar! ¡Algunas puntuaciones no se deben superar! ¡Oh, genial! ¡Se fue la electricidad! ¡Ustedes dos debieron fundir el generador del campamento! ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¡Este pelaje no se va a cuidar y peinar por sí solo! ¡Basta! ¡Se acabó el juego! ¡No! 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 ¡No huele a costillas! ¡Ah! ¡Lake Bottom es mucho más aburrido y perdedor de lo que pensé! ¡No creo que sigamos en Lake Bottom! ¡Vamos, Buzz Squad! ¡Tenemos que irnos! ¡Relájate, McGee! ¡Sólo debes saber cómo hablarle a los locales! ¡Observa! ¿Podría dirigirme a la parte más rica de la grilla interminable? ¡Ah! ¡Ups! ¡Mi papi pagará por eso! ¿No lo ves, Buzz Tonto? ¡Es como en... ¡El juego! Así es como se hace, Buzz Squad. ¡Mira! ¡El doble de puntos! ¡En tu cara, McVerdedor! ¡Triple punto! Oye, Buzz Squad, ¿crees que deberíamos dejar de aplastar zombies por un minuto y solo reflexionar sobre la enormidad de estar dentro de un videojuego? ¡Mmm! 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 ¿Quién sabe qué le pasará a McGee? ¿Qué pasa si McGee nunca vuelve? ¿Con qué intercambiaré mi ropa interior en el día de cambiar ropa interior? ¿Qué es lo que estás mirando, Squirt? Nada, Grinch. ¿Sabes qué? Deberíamos llegar a conocernos mejor. ¡Este es Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z extremo! ¡Cuatro! Yo soy... 1-0-1-1-0-1-0-1 Pero me pueden llamar... 1-0-1-1-0-0-1 Estoy programado para... ¡La puntuación más alta! Y todos los que re-re-retan... ¡La puntuación más alta! ¡Sol! ¡Digitalizados! Les presento al primer retador... ¡Una más alta! ¡Puntuación! ¡Soyer! Intenté advertirles, campistas. ¡Ay! ¿Por qué siento que esto es mi culpa? ¡Ah, sí! ¡Totalmente tu culpa! ¡De todas formas, un programa es un programa! ¡Ja, ja, 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 ja! Tranquila... ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Retch! ¡Retch! ¿Ah? ¿Dijiste algo, Squirt? ¡Mucho mejor! ¿Cómo se supone que nos vamos a conocer mejor con todo este ruido? Squirt... ¿Por qué no nos reconectamos después de que reconecte el poder? ¡Sí! ¡Es tiempo de una reconexión del tipo Squirt Gretch! ¡Guau! 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 ¿Esto sigue estando de moda? ¡Radical! ¡Llegaron a solas! ¡Busquat! ¡Pateame! ¡Justo en el trasero! ¡Vamos! ¡Qué momento tan bello! ¡No, Giga! ¡Soyer! ¡Tiempo de usar tu cabeza! ¡Maggie! ¡Manos! ¡En cabeza! ¡Arriba! ¡Sí, claro! ¿Para que él pueda obtener la más alta puntuación de atrapar zombies con las manos? ¡Ah! ¿Busquat? ¿Busquat? ¡No! ¡No! ¡Y justo cuando me estaba empezando a agradar este chico! ¿Emociones, Maggie? ¡Nunca obtendrás la mejor puntuación con esas... ¡Busquat! ¿Pero cómo? ¡Obviamente mis habilidades ultra buenas de videojuegos me dieron vida extra! ¡Llegaron las olas! ¡Mmm! ¡Mostrémosles una verdadera puntuación alta! ¡Mmm! 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 ¡Fuego terminado! ¡Fuego terminado! ¡Volvís! ¡Lake Bottom sabe horrible! ¡Chicos! ¡Nos salvaron! ¿Pero cómo? Bueno, primero recuperamos el poder. Las cosas que hago para mantener mi régimen de belleza a pie grande. Y solo digamos que igualé la puntuación con esto. ¡Sí! Cuando se trata de mejores amigos, Gretchen se lleva la puntuación más alta. ¿Puntuación más alta? ¿Todos los que retan la popopuntuación más alta? ¡Son digitalizados! ¿Ella tiene la puntuación más alta? ¡No! ¡No si puedo impedirlo! ¡Campistas! ¡Esperen! ¡Tú serás mi nueva mejor amiga, Costilla! ¡Mi deliciosa amiga! Querida mamá, ¿recibiste mi última carta? Puede que la haya mandado a la dimensión equivocada. ¡Oh! ¡Una tormenta de verano! ¡Qué gran momento para experimentar la fuerza de la naturaleza! ¡Es demasiada fuerza de la naturaleza por una noche! Nos hiciste salir en plena lluvia para mirar un árbol. Este no es un simple árbol. Este está bloqueando el único camino de entrada y salida del Lake Bottom. Pero no tenemos suministros. ¿Cómo podemos hacer para conseguir más? ¿Qué pasará con el arte y las manualidades? Necesitamos pegamento. ¡Brillantina! ¡Brillantina! ¡Armand, no podemos dejar que los niños sepan que la cadena de suministros se rompió! ¡Sí! Solo queda comida para preparar una merienda más. Y ustedes saben lo inquietos que se ponen los niños cuando tienen hambre. Sí, pero... ...hay algo mucho, mucho peor que los campistas inquietos. ¡Tan aburrido! ¡Miren lo que hay bajo la cama! ¡Sí! Ahora por fin nos podremos enfrentar a los osos mutantes de la montaña. Apuesto a que los osos mutantes de la montaña no te comerán o te vomitarán. Si no encontramos una manera de entretener a los campistas, estaremos en un gran problema. ¡Calma, Sawyer! Estoy segura de que los campistas pueden entretenerse ellos mismos. ¡Hola, chicas! Amigos, creo que es hora de usar el... ...ya saben, el guiño guiño. ¡No, el guiño! ¡Sí, el guiño! Ah, Sawyer, ¿por qué estamos yendo a la playa? ¡Está lloviendo cántaros! ¡Oh, creo que la lluvia está disminuyendo! ¡Wow! ¡Wow, esto es genial! ¿Cómo puede pasar esto? ¿Qué cómo pasó, Greg? Este rayo de sol es totalmente normal. ¿Acaso crees que yo abrí un portal para ir a otra dimensión y tomé un poco de sol de allí? ¡Hey, niños! ¿Quién quiere hacer unas manualidades? ¡Tengo papelillos! ¡Papelillos debajo del arco iris! ¡Son míos! ¡Míos! Maggie, ¿es idea mía o sientes que Sawyer nos está engañando? ¿Quién está listo para jugar a la guerra de bombas de pintura? ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Bombas y papelillos! ¡Y los mi cumpleaños! ¡Oh, ho, ho, ho! Oye, ¿qué hace Rosebot allá arriba? Ah, Gretch, me gustaría saber el secreto de Rosebot, pero está lloviendo mucho. De acuerdo, eso es muy raro, pero ya sabes, es muy normal en Lake Bottom. Ya hemos visto suficientes zombies como para... ¡La cena está servida! ¡Para el resto del verano! ¡Rápido, Maggie! ¡Consigamos una langosta tan grande como esa! Maggie, esta cosa mantiene secreto el portal por una razón. Es decir, ¿qué pasaría si terminas perdido en una dimensión alternativa? Piénsalo. Espera, ¿quieres decir que este portal te puede llevar a otras dimensiones? Bien, solo quería ver a otra langosta gigante. ¡Otras dimensiones! ¡Aquí vamos! ¡Oh, son nueces! ¡Hagámoslo de nuevo! ¡Sí! ¡Tú primero, Squirt! ¿Crees que esto picará? ¿Qué está sucediendo? Por supuesto, este portal se abre para cualquier persona según lo que piense. ¿No podrías pensar en algo mejor que un hongo gigante? Muy bien, ya van a ver, no piensen en nada. Y será mejor que vayas al baño antes de que entremos al portal. ¡Listo! Muy bien, aquí va. ¿Lake Bottom? ¿Lake Bottom? ¡Vamos! ¿Un súper y genial portal interdimensional? Sí, claro. Ve al lado positivo. Ya no está lloviendo. Chicos, escuchen. ¡Algo viene! Chicos, somos nosotros. ¡Oh! Hola, ¿cómo estás? ¿Yo? ¡Cerebro! ¡Ah! Chicos, estoy muy seguro de que somos zombies en esta dimensión. ¡Guau! Creo que eso es algo obvio, McGee. Saigamos de aquí y consigamos ayuda. ¡Corran! ¡Ah! 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 ¡Ay, amigo! ¡Traté de comerme! Y creí que les había dicho que trataran de no pensar en nada. ¿Recuerdan? Lo intenté, McGee. En serio, lo hice. Hola, Squirt. ¿Sabes qué? Hablando de mí, creo que te envié o los envié a una dimensión de zombies. Sí, posiblemente lo hiciste. Necesitamos escondernos de los zombies hasta que se vayan y podamos ir al portal del árbol. ¡Oh! ¡Ah! ¡Mira esta! ¡Una linda ardillita zombie! ¡Ah! ¡Oh, oh! Eso no es bueno. ¡Ah! Creo que tienes razón. Bien, nos podemos esconder aquí hasta que Arman nos venga a buscar a esta dimensión. Él nos ayudará a regresar a casa. ¡Ah! A menos que él esté jugando allá afuera. Él parece también un zombie. Campistas en mi cabaña. ¡Ah! 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 ¡Nya! ¡Ah! ¡Papelillos picosos! ¡Ah! ¡Mmm! Campistas frescos. ¡Ah! 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 ¡S-Soyer! ¡Vengan conmigo si quieren vivir! Si no quieren que un zombie les haga esto. Squirt, ¿qué dijimos acerca del espacio personal? ¡Aléjate! Me disculpo por mi horrible dimensión llena de zombies. ¿Por qué están aquí? Ustedes deben regresar a su propia dimensión. ¡Tienes razón! Oye, ¿cómo perdiste la mano? Espera. Todavía no. Desde hace mucho tiempo que no conozco a alguien que no quiera comerme. ¿Qué tal si jugamos un poco? ¡Ah! ¡Squirt! ¡Ah! ¡Esto es genial! ¡Ustedes trajeron a un zombie a mi cabaña! ¡No sabíamos que Squirt era un zombie! Un día es humano, otro día es un rey alienígena, otro día es una cosa. Es difícil saber lo que es. ¡No lo lastimes, Squirt! ¡Sigue siendo nuestro amigo! ¡Hola, amigos! ¡Ah! 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 Esto lo cambia todo. Debemos volver al portal de inmediato. ¡Tranquilo, amigo! ¡Te sacaremos de aquí en poco tiempo! ¡Eso espero! ¡No paren hasta llegar al portal! El virus zombie no puede soportar un viaje a otra dimensión, así que tengan cuidado con Squirt. Yo me encargaré de sus otros problemas. ¡Es hora de un dulce cerebro golpiza en acción! ¡Oye! Los voy a extrañar, chicos. La gente que no quiere comerme es difícil de conseguir. ¿Por qué no? Vienes con nosotros. Debes estar cansado de estar en esta isla repleta de zombies. ¡Nah! Tengo suficiente... ¡Diversión aquí! Venciendo... ¡Estos zombies! ¡Y yo odio a los zombies! ¡Es decir, de verdad... ¡Detesto a los zombies! Oye, solo digo por curiosidad... ¿Qué soy en la otra dimensión? Ah, nos encantaría quedarnos y charlar, pero debemos ir rápido al portal. ¡Ajá, sí! ¡Nos veremos en la siguiente dimensión! ¡Sí, de acuerdo! ¡Adiós! ¡No zombies! 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 ¡Squirt! ¡Espacio personal! ¡Ah! ¡Gretch! ¡Soy yo! ¡Squirt! ¡Uno punto cero! ¡Squirt! ¡Oh! ¡Lo juro! ¡Esta es la última vez que usamos ese portal! ¡Oh! ¡Ahora ustedes dos de qué están susurrando! ¡De qué hablan! ¡De acuerdo! ¡Una vez más! ¡Ah!